¡Hola mis que es pandemios! ¡Hijos de mis novias! ¿Cómo están? ¡Hijos de mis pollos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy me encuentro contento. A muchos les gustó. Me estuvieron mandando mensaje en Instagram y les gustó que regresara este saludo. Y yo también me siento bastante bien. Me siento bastante libre, bastante... ¡Chingón! ¡Chingón! Estaba por acá trabajando en un video del Barbas, que por cierto si no siguen al Barbas, está haciendo una serie de videos. Él ahorita se fue a vivir a Estados Unidos porque allá está trabajando. Está haciendo unas cosas bastante interesantes, bastante buenas Y una de ellas es que se me hizo raro ese cambio tan radical Pero la gente es bien interesante, ¿por qué? Porque está comprando cosas, ¿a qué les voy a poner esta parte? Está comprando cosas en las tiendas Está comprando ropa y cosas de marca Las que luego algunos de nosotros estamos acostumbrados a comprar Y aquí están bastante caras Por ejemplo, pantalones Tommy, pantalones Guess Pantalones de marcas ya de mi edad para arriba Porque la verdad tiene 42 años, me parece Se ve medio chavo, pero tiene 42 años Y viste cosas chidas, la neta Entonces, está haciendo cosas chidas Está haciendo cosas buenas, los invito a que vayan Compró cosas que valen hasta 2 mil pesos Vale, se compró un outfit en menos de 100 dólares Échenle, y hay bastantes cosas interesantes Si a alguien le interesa, pues vaya a verlo Aquí les voy a estar dejando su canal Y por otro lado, mis queridos pandemios Mis queridos linduras menores Hijos de mis mocos perdidos Más bien, mis mocos perdidos Nos acaba de llegar un paquete Vean, nada más Nos acaba de llegar un paquetón Y es uno de los cambios Este es uno de los cambios que le vamos a hacer al motor Así es, se va a ver diferente Me mandaron unas fotos de un Este, motor de un Audi No es cierto Es el mismo motor de un Jetta A4 GLI Este, 1.8 turbo 20 válvulas Es lo mismo Pero le me mandaron esta pieza Que justamente ahorita van a ver Cuando la estemos acomodando Cuando la estemos instalando Y le va a hacer un cambio bastante, bastante radical Se va a ver más estético Se va a ver más chingón Y va a subir como unos 250 caballos de fuerza Mientras tanto, señores No les digo más Y vamos Ricky Martin ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a decir por qué Permítame tantito Permítame Le voy a mostrar Porque se nos hace tarde Fuga Oigan Voy saliendo del cine justamente Estaba viendo Rápido Furioso Y la neta Les digo algo Se la recomiendo bien más ching Aunque hay mucha gente que dice Ay no ¿En qué momento pasó? Que ya no es de rancones Mucha ciencia ficción Es una película O sea Disfrútenla Neta Disfrútenla Está muy pasada el lanza Se la recomiendo Pendientes de mi Instagram Porque Voy a regalarles 3 3 entradas dobles Así es que pendientes al Instagram Si no me sigues Ve a seguirme Ahí les voy a estar Dando la dinámica Para regalar 3 pases dobles No importa de dónde seas En ese momento Tú me vas a decir Bueno El ganador obviamente Me va a decir En qué ciudad es A qué cine le queda cerca Le compro las entradas Se las mando Y listos para entrar al cine La neta Neta que se la recomiendo Está buenísima Neta Llena de emociones Llena de recuerdos Llena de un chingo de cosas Se las recomiendo Al 100% Así es que Pendientes al Instagram Y ahora sí Vamos a ver el volante Porque neta Que quedó pasado de lanza Uy ven pues voy llegando Y con la novedad De que ya nos llegó El pomo O la perilla Y la palanca de velocidades Déjenlo saco bien Y se los voy a mostrar Voy a poner el flash Uy vean nada más Qué chuladota Qué chingonería Neta Está muy muy chingona Esto no me convence Al 100% Quizás esto no lo voy a dejar Vamos a calarla Ahorita es más De una vez la voy a poner Ahí viene la abrazadera De una vez la vamos a poner Y a ver cómo luce así En amarillo Pero No me convence Al 100% De esta forma Le vamos a dejar La perilla Y esto lo vamos a cambiar En negro Con costuras amarillas Creo que así Luciría muchísimo más Vean nada más Qué belleza Neta Quedó Increíble Miren nada más Qué bonito día Acabo de mover el jetón Porque tenía un ratísimo Que no lo movía Y por acá está El audífono Déjenmelo abro Siempre se me olvida Déjenmelo Lo abro Y les voy a mostrar Ya la vieron por ahí Desde ahí ya la vieron Vean nada más Qué chulada Ahora Estoy en duda Por Si dejarla así Así tal cual Está toda amarilla O Hacer la bota Negra Con costuras amarillas No sé ustedes qué opinan No sé ustedes qué Qué piensen Qué hacemos La dejamos así Este No sé La verdad es que no sé Estoy indeciso Necesitaría verlo así Me voy a esperar Lo voy a ver así Ya con los asientos armados Ya con todo montado Y voy a esperar Ahorita a que lleguen Para montarle el volante La neta es que se va a ver Con madre Chéquense esto Ahora en lo que llega Carlos con el volante Chéquense Son exactamente Las 8.20 Me desperté hace ratito Como a las 7 y media 7 de la mañana Vean lo que me acaba de llegar El deslector de calor Para el filtro De alto flujo Oh no manches Se ve chingón Nada más que con una mano Está bien difícil Por eso lo tuve que abrir primero Venía bien en playero Y todo Venía bien empaquetado Este dónde está No El play yo creo que ya lo dejé Aquí abajo Vean Este Este me lo mandaron Aquí les voy a dejar la página Vean de hecho Aquí está su plaquita Y todo La neta La neta Está bien 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 chingón Vean nada más Cómo se ve Vamos a instalarlo Porque la neta Es que merece Merece la pena Instalarlo de una vez Neta que se ve Bastante perro El acabado Tan solo No sé si lo alcancen A ver desde ahí El acabado Se ve bien pasado de lanza La neta Se ve muy muy chido Vean Justo esta Es la que vamos a quitar Es la caja original Del filtro Por acá Este lo vamos a cambiar Porque ya está algo madredón Creo que ya les había dicho Y ahora sí Viéndolo bien A la luz Vean nada más El material Está muy chido La verdad es que está muy chido Aquí les voy a dejar La página de Facebook En caso que ustedes quieran Tiene para diferentes plataformas Incluso Cuando él empezaba a hacer estos Me había mandado uno Para el Jetta Antes de hacerle el intake Una vez que le hicimos El intake Pues ya Nos la pelamos Porque la altura cambió Y este ya no se podía acomodar Era de un material diferente Y vaya neta Que ha evolucionado Bien cabrón Ha cambiado muchísimo La neta El acabado y todo Está muy muy bien Sí se lo recomiendo Sinceramente Sí se lo recomiendo mucho Y ahora sí Vamos a sacar esto Aquí tiene la otra La otra salida Espérenme Es que les repito Que con una mano está cabrón Y ahí está Me desespera Esto me pone de mala La neta Porque no tengo Tengo más manos Muchos dirán Pues a estar solo Y que la fregara No señores Yo creo fielmente Después de De cosas vividas Que más vale solo Que vale acompañado La neta La neta Ahora esto que es Vean nomás Vean nomás Este va acá Y ahora Según yo Este va así De esta forma Nada más que Estoy viendo Estoy viendo que Hay que quitar El filtro No mames Chequen esto Vean Quedó bien Obviamente Le hace falta La vista Del filtro Pero se ve Muy muy diferente A como estaba antes La neta es que Luce bastante bien Chequen Ahí está la plaquita Que lo hace ver Bastante estético Me gusta Tiene Tiene buena presentación Se ve muy chido Se ve muy coqueto Ahora si Pues A lo que te truje Chincha Ya no tarda En llegar El buen Carlos Y vamos a instalarle El volante Que neta Me urge Ya lo vi en fotos Ayer Y en fotos Yo sé Por lo que hemos Trabajado juntos Carlos y yo Yo sé que en fotos No luce En absoluto Nada A la realidad La neta Es bien temprano Y yo estoy hablando Como pinche loco Me mencionan así Que pedo Pero Bueno Déjenme abrirle al Carlos Para que vean el volante La neta es que Me urge Me urge Que lo vean Neta Que todavía tengo Hasta lagañas Hijo de su pinche madre ¿Ya? ¿Se me quitaron? Vamos Amigos Justamente Va llegando Oh No mames Mira nada más Ah mira Ven Chécate La palanca Es exactamente El mismo color Si no me equivoco ¿Cómo lo ves? Sí ¿Eso no es? La mira así Mira nada más Que chula Y lo chido Es que queda Hasta más gruesecito El volante Exactamente Tiene mejor agarre Se siente más gruese La neta La neta Ahora Aguanta Estoy en una duda No sé si dejarlo así Para que sea el único detalle Que resalte más Lo de la palanca O si ponerlo así Justamente Negro Vean las costuras No mames Vean nada más Decidimos ponerle una mira Ahí al centro Para que fuera un detalle Que destacara Pero la costura La calidad Y todo es en piel Vean nada más Perforado Acá de este lado Este lado Liso Bueno no liso Sino la piel normal Y no manches Chéquense Ahora vamos a Acomodarlo No sé ¿Tú qué opinas? Las dejamos Así en amarillo La bota Junto con la perilla Yo diría que sí Que sí ¿Verdad? Sí La verdad es que sí Aparte Digo ahorita se ve mucho Porque no están los asientos Ni nada Exactamente Pero ya estando los asientos Ya se va a ver muy pequeño El detalle en amarillo Así es Ya una vez instalada Pues vamos a ponerlo Mientras se los dejo Con unas tomas Amigos Le acabo de ir a Bueno le acabo de venir A ver ir al Carlos Y la neta La neta Les digo algo No mames Se pasó de longaniza El Es un pinche nivel Que la estoy sacando Del estadio Sin pedos Es más ¿Por qué juntarme yo Todo el pedo? La neta Que entre Carlos Y yo Haciendo estos trabajos De tapicería La neta Que somos un equipo Bien chingón Había un compa Que me decía Güey no entiendo Por qué la gente se enoja Cuando dice Ni siquiera lo haces tú Hay un dicho Bien dicho Que es zapateras O zapatos Hay quien sabe vender Hay quien sabe trabajarlo Y creo que eso Hace un yin yang Una mancuerna Muy perra La neta Otra cosa Este No mames Desde aquí lo estoy viendo Y neta Neta Se ve A través de la De la ventana No lo van a alcanzar A percibir en cámara Pero a través de la ventana No No lo van a alcanzar A percibir Se ve Se ven eso Se ve el detalle Como Como resalta Chéquense nada más Como quedó Esta parte En serio En serio Se los juro Es otro nivel Se ve muy chingón Se ve muy chingón Esta parte de aquí No lo pusimos ¿Por qué? Porque no trae las puntas No trajo el Carlos Las puntas Para apretar Entonces No lo quisimos poner Porque de este lado En la parte de atrás De la bolsa de aire Aquí En esta parte de aquí También lleva unos tornillos Entonces Entonces no trajo las puntas Pero Se los voy a mostrar Permítame Los voy a mostrar Ajá Y para anoche No te vayas a mojar Cuando veas Que el audison El audífono No mames Que increíble se ve Obviamente Hay un ligero cambio de color Entre Que se ve un poquito más mate Esta parte de aquí Pero es por lo nuevo De la piel Y esto de acá No mames Le voy a dar una desengrasada Machín Para que no brille tanto Y se vea Al mismo tono De la piel Pero algo que quiero recalcar Y destacar Es el trabajo de Carlos Chequen el detalle Vean las costuras Vean la calidad Vean todo Todo La unión entre piel y piel Piel perforada Piel normal La parte de las costuras No mames Algo Algo chingón Y algo que me gusta de esto Es que Se me van dando ideas Me voy Me voy alucinando un poquito Voy viendo imágenes Voy viendo Este Volantes de otros coches Es muy similar Es muy sencillo Digo Para mi gusto Y para lo que yo quería hacer No es porque Ay Lo hubieras puesto en fibra de carbono No No me agrada ¿Por qué? Porque ponerle en fibra de carbono Al menos Para mí O de mi parte Es ponerle otros detalles más Para que concuerde Y la neta es que No me Dan ganas De ponerle otro Y no es por el lado económico Entre menos Es más Y la verdad Yo creo que se ve muy bien Yo creo que le va bastante bien Esa parte de la palanca De ahí como lo pueden observar También Le cuadro perfectísimamente La neta Muy muy buena idea Muy muy buen acabado Estoy completamente satisfecho Con esta parte del volante Y ya lo van a ver Más adelante Ya lo van a ver Las tomas Armado Terminado Pero sinceramente Me ha gustado Me ha gustado mucho Y del motor Bueno Ya les enseñé La parte de aquel lado Pero No mames Neta Neta No mames Que bien Que bien Se ve esto En serio Me gusta Voy a tomar justamente Aquí la mini Ahí está Y si no Vamos a tomarla Justo De aquí Ala Me encanta Como se ve Esta parte de aquí Y ahí está O Así se ven en los videos Para que no crean Que acá Justamente así se hacen O es más Vamos a poner aquí la mano Topamos aquí Ahí está Y bueno Que increíble Se ve Se ve otro Pero aquí ya se quedó Dejen que quito esta bolsa Porque no se vaya a caer Este Ya nada más Estamos esperando Para poderlo mover Para poder instalar la caja La caja de dirección Estoy contento con el resultado Vaya Que Le hemos atinado Le hemos dado justamente Al clavo La neta Con los colores Con la combinación Con los acabados Con todo Esta pues ya Esta ya no lleva tapizada Porque esta Lleva esta funda No le quiero Meter ahí Tapicería Pero algo que si me urge Es ver Todo armado Ver los asientos Terminados Estábamos hablando ahorita De hacerle unos cambios Unas modificaciones Ahí a la parte De las De las esponjas De los asientos Y no mames Neta que Me la voy a volar En serio Con esa idea Que me dio Vamos a volar La barda Sinceramente Mientras tanto señores No les digo más Espero que les haya gustado Este video Yo soy Pancho Ruiz De los sabritas Profes Hijos de mis novias Si les gusta Este contenido Si les gusta Si les gusta Sencillo Tal cual Transparente Como deben de ser Las cosas Este Si les gusta Denle like Denle un buen like Compártanlo Suscríbanse al canal Porque se viene lo bueno Se viene lo bueno La recta final Del audífono Ya estamos Ya estamos muy muy cerca De la 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 pintura Para el coche Darle una usada Rodarlo Y ahora Y ahora Y ahora si Ponerlo En venta Mientras tanto No les digo más Cuídense mucho Los queden un chingo Nos vemos Para un próximo video Es que vean No mames Vean La maldita Fucking diferencia Neta Otro pedo Con el audífono No es